Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Saluda la Carta y he venido nuevamente a encontrarme con usted porque en esta ocasión quiero darle respuesta a otra importante pregunta que con demasiada frecuencia me suelen hacer las personas pues que siguen este canal. La pregunta es, ¿podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? Fíjense qué importante pregunta, ¿podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? Y mientras preparada esta reflexión, pensando una respuesta consecuente, coherente, objetiva para esta pregunta, he pensado, pues la pregunta en realidad está mal planteada porque de poder, podemos. La pregunta correcta sería, ¿es conveniente para nosotros mezclar frutas y verduras en una misma comida? ¿Le va a sentar bien a mi organismo? ¿Va a ser de beneficio para mi cuerpo? Esa es la pregunta correcta. Si algo he aprendido en los últimos años es que cualquier duda que nosotros tengamos con respecto a cualquier ámbito de nuestra vida, lo primero que debemos hacer después de orar a Dios es empezar a escudriñar la palabra, o sea, me refiero, las sagradas escrituras, la Biblia, porque ese libro es nuestro manual de instrucciones y en él se les da respuesta de una forma u otra a todas nuestras interrogantes. Así que, para responder a la pregunta de si podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida, o más bien, si nos conviene hacer este tipo de mezcla, pues yo abrí la palabra de Dios por el principio de los tiempos, en el primer libro, en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. ¿Y por qué yo me fui al libro de Génesis para encontrar una respuesta a la reflexión de hoy que, insisto, se titula, podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? Pues me fui allí porque cuando el Señor nos creó, según nos cuenta en el Génesis, también nos dio todas las instrucciones o todas las recomendaciones que iban a garantizar que nuestro cuerpo funcionara de una manera perfecta. Eso incluye la alimentación. Y en el libro de Génesis, es un primer capítulo, en los versículos 29 y 30, se cuenta como sigue. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dicho en otras palabras, el Señor crea la primera pareja antes de crearla, crea una serie de condiciones para su perfecta supervivencia. Y cuando ellos ya están vivos en este planeta, les dice, miren, esta es la comida que yo he elegido para usted. Repetimos cuál fue esa comida. Toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto le será para comer. Y después de eso, le dice a Adán, mira Adán, y a toda bestia que hay sobre la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, yo les voy a dar a comer. No lo que les dio a ustedes, sino las plantas verdes, las plantas del campo. El Señor, en su inmensa sabiduría, después de habernos creado a nosotros y a los animales, pues esto fue lo que dispuso para la alimentación del planeta. Pero el Señor no nos creó como si fuésemos autómatas, como si fuésemos robots. No fue así que nos creó. Él nos dio libre albedrío, nos dio libertad para elegir nuestras acciones. Nos dio una conciencia para que nosotros pudiéramos actuar de acuerdo a los dictados de esa conciencia. Y haciendo uso de ese privilegio, de esa cualidad con la que el Señor nos creó, la primera pareja, nuestros primeros padres, además los padres de la humanidad, que fueron Adán y Eva, sencillamente decidieron, pues por razones que no logramos entender, desobedecer lo que el Señor le había dicho y pecar. Hay algo que no les dije al principio también de esta reflexión. Cuando el Señor les da a ellos, esa alimentación ideal de Génesis 1, 29 y 30, incorporó a su dieta otro elemento que solemos obviar. Por eso me he referido a la primera parte y ahora voy a entrar en la segunda. Porque solemos pensar equivocadamente que el Señor solo les dio a Adán y a Eva la dieta de Génesis 1, 29, pues en el principio de los tiempos, pero no fue así. ¿Y por qué me atrevo a decir que no fue así? Porque miren lo que se nos dice en Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos, además de comer de toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla que estaba sobre la tierra, el Señor les dijo, pues ustedes también van a poder tomar del fruto del árbol de la vida que está en el medio del huerto y cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Fíjense que ellos en el medio del huerto había dos árboles más. Estaba el árbol de la vida y además estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento como también se le conoce. De este segundo ellos no podían comer, pero del árbol de la vida no solo podían comer, sino que debían hacerlo para poder perpetuar su salud y mantener un estado de sanidad correcto. Dicho en otras palabras y resumiendo hasta aquí, el Señor crea a la primera pareja y le da Génesis 1.29, que es todo árbol que da semilla y toda semilla, y además de eso le da acceso al árbol de la vida. Con respecto al árbol de la vida, en el libro inspirado escrito por la mensajera del Señor, Conflicto Inminente, se nos dice como sigue. En el medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Es decir, ellos son creados, son creados perfectos, se les da un medio ambiente perfecto, se les da una alimentación perfecta, se les dan leyes de la salud para que ellos pudieran vivir de la mejor manera. El Señor les da una alimentación ideal, les da además el acceso al árbol de la vida, pero ellos deciden pecar. Y cuando ellos deciden pecar, quedan privados de acceder a los frutos o a las hojas de esa planta que eran vivificadoras para todo su ser. Son expulsados del jardín del Edén y el Señor, una vez más, se dirige a ellos. Eso queda registrado en el libro de Génesis 3.18. Y les dice lo siguiente, más o menos le dice así, estoy parafraseando. Les he quitado el árbol de la vida, pero en mi inmensa misericordia, como yo sé que todo su cuerpo está lleno en estos momentos de temores, de miedo, de ansiedad, que van a tener deficiencias nutricionales porque ya no van a tener acceso a ese árbol de la vida que lo puse ahí para que ustedes pudieran perpetuar su existencia. Como eso se los estoy retirando. Para de alguna manera compensar el daño que eso va a crear en toda su estructura, yo les voy a añadir lo que en un principio solo le había dado a las bestias de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que son las plantas del campo. Por eso en Génesis 3.18 se dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Eso es así lo que el Señor le dice cuando se dirige por segunda vez a la primera pareja para hablarle del tema de la alimentación que ellos iban a llevar. Quiere decir que a partir del momento en el que ellos son expulsados, no solo iban a tener para comer toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruta y que da semilla, sino que como les fue quitado el acceso al árbol de la vida en sustitución de este, para de alguna medida poder amortiguar los efectos nefastos que eso iban a traer sobre toda su estructura, pues se les da de comer o se les añade a su dieta lo que en principio solo había sido dado para las bestias de la tierra, para las aves de los cielos y para todo lo que se arrastra sobre la tierra, que son las plantas verdes o las plantas del campo. Pero aquí surge un gran problema, porque el Señor en su inmensa misericordia sabía que nuestra fisiología está perfectamente diseñada para poder comer fruto, todo fruto que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto que da semilla. Para eso nosotros fuimos constituidos. Sin embargo, no tenemos un sistema digestivo adecuado para comer plantas del campo o plantas verdes. Y el Señor permitió en su inmensa misericordia que nosotros nos creáramos una alternativa para poder solucionar este problema. ¿Y por qué digo que es un problema? Pues porque las plantas del campo tienen un elemento que se llama celulosa, que es muy difícil de digerir para nosotros los humanos. Los animales lo digieren con facilidad, pero nosotros no. Entonces el Señor permitió que nos creáramos, digamos, pues decirlo de alguna manera, un estómago extracorpóreo. ¿Qué quiere decir extracorpóreo? Quiere decir fuera del cuerpo. Quiere decir que el Señor permitió una alternativa para que nosotros pudiésemos digerir y asimilar de la mejor manera posible lo que en un principio solo le había dado a los animales, porque nosotros no tenemos un sistema digestivo apto para eso. Y fue cuando apareció la cocina para poder cocinar, para poder cocer, pues esas plantas del campo que tienen esa celulosa que nosotros no podemos digerir de la mejor manera a no ser que haya sido pasado previamente por procesos de fuego. Eso fue lo que pasó en un principio. Y esto es básico que lo entendamos para poderle dar respuesta a la pregunta que nos ocupa en esta reflexión, que es la siguiente, la recuerdo, ¿podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? Ahora fíjense, las frutas pertenecen a Génesis 1.29, pero las verduras pertenecen a Génesis 3.18. Suponiendo que este estudio se acabara aquí mismo, si yo le preguntara a usted, ¿usted cree que es conveniente mezclar lo que se nos dio en Génesis 1.29 con lo que se nos dio en Génesis 3.19? Teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar con respecto al problema que supone la celulosa para la digestión humana, estoy segura que usted me va a responder, por supuesto que no. Pero más allá de las respuestas nuestras o de nuestras conclusiones, vuelvo a decir lo que dije al principio, nosotros siempre debemos buscar la respuesta a todas nuestras interrogantes en la palabra de Dios. Y además tenemos el privilegio de tener libros inspirados a nuestro alcance, digo inspirados porque al espíritu de profecía, que es como se conocen estos libros, en realidad el autor de esos libros es el Espíritu Santo, aunque los haya escrito la mensajera del Señor llamada Elena G. de White. Y en uno de esos libros inspirados que yo les recomiendo leer, porque vivimos en un mundo en el que hay demasiada confusión, hay demasiada tendencia a mezclar lo bueno con lo que no lo es, pero nosotros no tenemos por qué equivocarnos, porque si nosotros nos dirigimos a la fuente de información que está a nuestro alcance, que es la Biblia, y además de eso, todos los libros inspirados del espíritu de profecía, que no han sido dados para sustituir o para añadirlo o quitarle nada a la Biblia, sino para entenderla mejor, para traerla a nuestros tiempos. Si nosotros vamos en primer lugar cuando tenemos alguna duda, cualquier duda de cualquier índole, que abarque cualquier ámbito de nuestra vida, si vamos en primer lugar a esas fuentes, pues no tenemos necesidad de equivocarnos, porque ahí está explicado de manera clara, de manera directa, todo lo que nosotros necesitamos saber. Fíjense lo que nos dice este libro inspirado, Consejos sobre Régimen Alimenticio. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil, y nótense que he subrayado y he puesto en rojo personas de digestión débil, ahora vamos a volver ahí. Esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en la otra. Es clarísimo el mensaje, es clarísima la recomendación que se nos da desde lo harto con respecto a consumir frutas y verduras en la misma comida. Y ahora nos es más fácil, estoy seguro, comprenderlo, porque ya vemos bíblicamente cuál es el fundamento de esta declaración. Que las frutas pertenecen a Génesis 1.29, que nosotros podemos comer sin ningún problema, porque fisiológicamente estamos constituidos para ello. Pero las verduras no, pertenecen a las plantas del campo, a las plantas verdes, que tienen muchísima celulosa, y nuestro aparato digestivo no está capacitado para poderla digerir. Por lo tanto, necesita pasar por proceso de fuego la mayor parte de las veces. Por lo que es lógico pensar que si yo mezclo Génesis 1.29, insisto, con Génesis 3.18, pues vamos a tener problemas. Pero les decía que he subrayado y he puesto en rojo la frase personas de digestión débil. ¿Y saben por qué? Insisto en este punto. Porque nosotros no podemos establecer reglas generales con respecto a lo que Dios dio a los seres humanos como alimentación. Me refiero a Génesis 1.29 y Génesis 3.18. Nosotros no podemos decirle a las personas, siempre hay que hacer esto de esta manera, o siempre hay que hacer esto de esta otra manera, o siempre, o mejor dicho, nunca pueden hacer esto, o nunca pueden hacer lo otro. Porque nótense que esta cita tiene bien clara, subrayado lo que dice, o la frase que dice, personas de digestión débil. La pregunta es, si yo no tengo una digestión débil, entonces yo sí podría mezclar frutas y verduras. ¿Saben cuál es la respuesta que encuentro a esta pregunta? Este es el consejo general que se nos da. Y este consejo se nos da de manera general. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestros cuerpos, debido a la entrada del pecado al mundo, ha sido muy debilitado. Por lo tanto, casi todo el mundo, la mayor parte de las personas tienen una digestión débil. Por lo tanto, aquí de manera general se nos está diciendo o se nos está recordando que las personas de digestión débil pueden resultar perjudicadas por este tipo de combinación. Sin embargo, lo más importante que he encontrado a la hora de ver las compatibilidades o incompatibilidades con respecto a unos y otros alimentos es que cada persona debe tener conciencia de cómo funciona su propia maquinaria. Vuelvo a insistir, nosotros no podemos establecer reglas generales porque quizás una mezcla que para mí es perjudicial, pues a otra persona le beneficia. Ya sabemos que casi todos tenemos digestión débil, pero quizás yo mezcle determinadas cosas y mi cuerpo la asimile bien y mi vecino no. Por lo tanto, lo más importante que he encontrado después de haber estudiado muchísimos libros, no solo la Biblia y el Espíritu de profecía, sino de especialistas que muestran sus puntos de vista con respecto a combinar o no determinados alimentos, es que lo más importante, salvo unas pocas normas generales, es que cada uno se observe su propio cuerpo, que cada uno sea consciente de si mezclar esto con esto me sienta bien o me siento mal, porque al final cada cuerpo funciona de una manera diferente y cada persona tiene un metabolismo diferente. No conviene ingerir frutas y verduras en una misma comida, eso es lo que se nos dice de manera general, esa es la recomendación que se nos da desde el cielo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque casi todos tenemos nuestro aparato digestivo debilitado debido a la entrada del pecado al mundo. Que eso sea recrudecido porque mantenemos un estilo de vida que está alejado de los fundamentos naturales que el Señor estableció. Con respecto a este punto, les comento tres citas más del Espíritu de profecía también, de ese mismo e importante libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez en el estómago. De eso resulta impureza en la sangre y recordemos que en la sangre está la vida, si la sangre está mal, si la sangre está impura, pues más tarde o temprano nos vamos a enfermar. Y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. La segunda cita añade, quisiéramos recomendar especialmente la fruta como agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos, porque la fruta pertenece a Génesis, como lo vimos hace un momento, son dos categorías diferentes. Las frutas están en Génesis 1.29 y las verduras están en la categoría de plantas del campo o plantas verdes de Génesis 3.18. Por eso no se deben mezclar. Y vuelvo a decir, como norma general, pueden haber personas que excepcionalmente pues lo hagan y no les cause problemas, pero esta recomendación que se nos hace es de manera general. La tercera y última cita con respecto a esto en el espíritu y profecía se nos dice, si queremos preservar la mejor salud, debemos evitar consumir frutas y verduras en la misma comida. E insisto, en la misma frase que ya nos dio la primera cita, si el estómago es débil, habrá trastorno. El cerebro se confundirá y resultará inapto para realizar esfuerzo mental. O sea, tengas en la fruta en una comida y las verduras en la próxima. Insisto, esa es la recomendación general. Comer frutas en una comida, comer verduras en otra comida. No mezclar unas con otras porque pertenecen a diferentes categorías de alimentos. Fíjese lo que escribí hace algún, un par de años hace, en este libro que se llama De vuelta al Edén, una guía de comida sana con respecto a este tema que nos ocupa hoy y que les recuesto el título de nuestra reflexión. ¿Podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? Escribí como sigue. Las frutas y las verduras llevan diferentes procesos digestivos. Por ello, la ingesta conjunta causa perturbación. Esa es la clave. Génesis 1.29, Génesis 3.18. Llevan diferentes procesos digestivos. Por eso, mezclarlo causa perturbación, causa una sobrefermentación en nuestro organismo que termina perjudicando la sangre, llenándola de impureza. Esa sangre impura empieza a irrigar todas nuestras células. Estamos constituidos por 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos conforman el cuerpo humano. Pues resulta que si la sangre que está irrigando las células está perturbada, está sucia, está impura debido a toda la impureza que creó esta mezcla que para la mayor parte de las personas es incompatible, pues sencillamente más tarde o más temprano mis órganos se van a empezar a debilitar y yo voy a estar enferma. Repito la cita. Las frutas y las verduras llevan diferentes procesos digestivos. Por eso, la ingesta conjunta causa perturbación. Aquí tenemos una explicación. Las frutas contienen entre un 90 o 95% de agua aproximadamente, dependiendo del tipo de fruta. O sea, de líquido, lo cual por una parte ayuda a purificar el organismo y por la otra alimenta, nutre y aporta energía al cuerpo. Contienen gran cantidad de vitaminas y minerales indispensables para que el organismo funcione normalmente y aportan hidratos de carbono, o sea, carbohidratos y fibras, elementos indispensables para garantizar la correcta movilidad intestinal y una buena salud de todo el aparato digestivo y, por extensión, de todo el cuerpo. Las frutas son el alimento por excelencia que el Creador les dio a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, Génesis 1.29. Pero deben comerse con el estómago vacío. Esta es la recomendación, o sea, esto es lo ideal. Comer las frutas solas con el estómago vacío. Es el único alimento que se debe comer solo. Se digiere no en el estómago como todos los demás alimentos que necesitan una predigestión, necesitan ser predigeridos antes de pasar al intestino debido a su contenido en celulosa. Se digiere no en el estómago como todos los demás alimentos, sino en el intestino delgado, porción que continúa después del estómago. O sea, es tan fácil la asimilación de la fruta, que por algo es el alimento por excelencia, que el Señor la diseñó de tal manera que cuando entre a mí prácticamente no necesita digestión en el estómago, pasa casi directamente hacia el intestino. Es muy fácil su asimilación, es muy poca la energía que tiene que emplear nuestro organismo en digerir la fruta. Por eso es el alimento ideal. El mecanismo de acción es muy rápido. Una vez en el intestino, el cuerpo absorbe sus nutrientes. Si la fruta se come de postre, o sea, mezclado con verduras, mezclado con otra comida o de postre, después de una comida copiosa, una vez que el estómago se encuentra con todos los demás, una vez en el estómago, perdón, se encuentra con todos los demás alimentos que se acaban de ingerir. Y estos impiden su paso, no permitiendo que vaya directo al intestino, quedándose atascada y retrasando el proceso de digestión. Es fácil de entender, es Génesis 1.29, Génesis 3.18. Génesis 1.29 pasa directo prácticamente al intestino. Génesis 3.18, o sea, las verduras, las frutas del campo, las plantas del campo, o sea, verduras, productos del campo, necesitan una predigestión antes de pasar al intestino que no necesita la fruta. El resultado de esa interrupción es que la fruta comienza a fermentar o a podrir el alimento acumulado en el estómago. Y en el momento en que finalmente puede pasar al intestino, lo hace en un estado de descomposición literal. Cuando se come fruta con el estómago vacío, éstas llegan de inmediato al intestino y liberan sus azúcares naturales, nutriendo al organismo, purificando la sangre y evitando que se espese. Por eso, si se apetece comer fruta, lo mejor es hacerlo unas horas antes de la comida. Eso es lo ideal, eso es lo perfecto, comer las frutas solas, ¿vale? Pero hay algo que quiero comentar porque es una pregunta que también me suelen hacer. ¿Puedo comer frutas con cereales? Fíjense que lo ideal, como ya hemos visto, es comer las frutas solas. Pero si yo las voy a mezclar con cereales, es como menos fermentación indeseable origine en el organismo. Dios ha destinado que toda nuestra estructura esté, o sea, en ella haya una serie de órganos que son los órganos de limpieza o filtros del cuerpo. Estos órganos son colon, para sacar al exterior residuos sólidos, riñones, a través de él nos deshacemos de residuos líquidos del cuerpo o de toxinas, los pulmones, la piel o las mucosas. Todos esos son filtros del cuerpo, son órganos de limpieza del organismo. También está la matriz, en el caso de la mujer, que durante los años férgiles y a través de la menstruación, pues puede sacar al exterior, pues las sustancias que son de desecho y que son propias del metabolismo de las células. Cuando yo mezclo frutas y cereales, se crea una fermentación, pero se crea una fermentación en un nivel que es en realidad mínimo. Y mi cuerpo está capacitado para a través de esos órganos de limpieza naturales, sacar al exterior, pues los residuos no deseables que hayan quedado de esa combustión, de esa mezcla de alimentos que yo he hecho. Vuelvo a decir, lo ideal es comer la fruta sola, pero si yo la mezclo con cereales, en realidad, si su cuerpo es capaz de tolerar esa mezcla, pues usted no tiene por qué privarse de hacerlo. Vuelvo a decir, lo ideal es sola, pero si se mezcla con algo, con cereales, puede ser algo que no le va a causar mayores problemas, a no ser que usted tenga irregularidades en su organismo que hagan que esos órganos de limpieza o filtros de cuerpo no sean capaces de sacar al exterior, pues la normal fermentación que se va a crear cuando yo una frutas con cereales. Y esto se lo comento porque hay personas que incluso han dicho, cuando he compartido alguna que otra receta, por ejemplo, de granola, que mezcla frutas con cereales o de muesli, que hace lo mismo, pues me dicen, no, porque eso causa fermentación. Eso es lo que está de moda. Eso causa fermentación. Nosotros, vuelvo a decir, no podemos hacer reglas generales ni poder estar repitiendo lo que escuchamos sin tener un fundamento. ¿Cómo yo puedo decir que algo causa fermentación? ¿Cómo yo puedo decir que para mí mezclar frutas y cereales o mezclar incluso frutas y verduras ha sido perjudicial? Usted tiene una única manera de saberlo. Decíamos al principio que no podemos establecer reglas generales porque cada organismo es único. Cada persona tiene un metabolismo que es diferente al de las demás. Hay una única manera de saber si a mí me siento no bien, una combinación determinada. Además de observarme, por supuesto, mi cuerpo, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede ir a una tienda de productos naturales y comprar lo que se conoce como pHímetro. pHímetro no es más que un dispositivo que está diseñado para medir el nivel de acidez que hay en sus fluidos corporales. La acidez se puede medir o la calididad, pues, en la sangre, en la orina, en la saliva. Usted compra ese pHímetro en tiendas de productos naturales y después de haber comido, usted deja pasar cuatro horas. Y al cabo de las cuatro horas, usted se hace la prueba del pH. Si su pH esté, ¿por qué cuatro horas? Porque cuatro horas es lo que tarda el proceso de la digestión. Por lo tanto, pasado ese periodo de tiempo, ya vamos a tener un resultado con respecto al pH que yo tengo en mi sangre. Que nuestro cuerpo debe tener un pH no alcalino, sino ligeramente alcalino. Una vez que yo me hago esa prueba, si yo compruebo después de haber comido frutas con cereales, que mi pH es correcto y además yo me siento bien, quiere decir que en mí esa mezcla no causa perjuicio ninguno. Y usted no debe privarse, pues, de hacerla, pues, si le apetece comerla. Pero, habiendo hecho esta salvedad, necesito o necesitamos aclarar otro punto. Fíjese que de manera general se nos instruye, más allá de lo que digan los nutricionistas, se nos instruye a través directamente del Espíritu Santo, con estos libros inspirados de la mensajera del señor Elena G. de White, que lo mejor es no mezclar frutas y verduras en una misma comida. Porque, insisto, las frutas pertenecen a Génesis 1.29 y las verduras a Génesis 3.18. Tienen diferentes procesos digestivos y la digestión de una interfiere de manera negativa en la digestión de la otra. Sin embargo, a este planteamiento general también se hace una salvedad. Se hace una salvedad con lo que se conoce como frutas neutras. ¿Por qué se conocen como frutas neutras? Porque la digestión de unas no interfiere en la digestión de otras, de las otras. De forma general, vuelvo a decir, esta es información general. A lo mejor esta información general no vale para un cuerpo o un metabolismo determinado, pero esta es la regla general. Ya sabemos que toda regla tiene su excepción, pero esta es la regla general. Las frutas nuestras, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, el aguacate, se encuentra el limón, la manzana, se encuentra también el tomate. Hay personas que añaden otras, pero yo les he puesto estos cuatro ejemplos. Pues se pueden mezclar con los dos grupos. Con frutas, se pueden comer con frutas y se pueden comer con verduras. ¿Por qué? Porque son neutras. Y fíjense que esto tiene mucho sentido que así sea, porque recordemos en la cita que vimos del espíritu de profecía, la cita inspirada, que no nos da una regla general, nos dice, porque los estómagos débiles. Eso quiere decir que si estas frutas neutras, yo las mezclo, por ejemplo, yo mezclo aguacate con lechuga y col, y a mí eso me sienta bien, pues yo no tengo por qué dejar de hacer esa mezcla y disfrutar de una ensalada que tenga estos elementos. Porque esta fruta es neutra y si esa neutralidad a usted no le perjudica, pues sencillamente puede seguir disfrutando de ella. Ya sabemos que para esta regla general, pues se exceptúan estas frutas que se conocen como neutras. Yo le he traído estos cuatro ejemplos, hay personas que incluyen otras frutas dentro de este listado, pero por lo menos les he traído estos cuatro para que ustedes lo conozcan. En resumen, amigo que me escucha, ante la pregunta que nos ha ocupado en el día de hoy, ¿podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? La respuesta es la siguiente, de manera general es mejor no hacerlo. Nuestros cuerpos están debilitados debido a la entrada del pecado al mundo, y casi todos tenemos un sistema digestivo que ha sido mermado, perdón, que ha sido disminuido en sus capacidades, y mezclar frutas y verduras puede traernos perturbaciones a nivel digestivo, exceptuando aquellas que se consideran como neutras. Aún así, cada uno lo que tiene que hacer es vigilar su propio organismo, llegar a la conclusión personal de si determinada mezcla le sienta mal o no. Yo termino con esta pequeña observación que creo que es lo más importante que he aprendido con respecto a las combinaciones alimenticias después de haber estudiado a profundidad este tema. Mientras más sencilla es la alimentación, mejor será la digestión, más efectiva la asimilación y más fácil la eliminación. Y ese es el objetivo de la nutrición. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestra reflexión de hoy. Amigo que me escucha, que les vuelvo a recordar, se ha titulado, ¿podemos mezclar frutas y verduras en una misma comida? Yo espero que usted haya podido aclarar este concepto y que por supuesto cualquier cosa que haga sea guiado por el Espíritu Santo que le ayude a tomar las mejores decisiones en su vida. Me despido de usted deseándole que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo y que muy pronto podamos encontrarnos en un próximo vídeo. Hasta pronto, nos vemos si el Señor lo permite. Dios nos bendiga hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!